El municipio de la Comunidad Valenciana es un ejemplo magnífico de un lugar que está abierto todo el año porque tenemos un clima envidiable, hoy un poquito fresquito, pero solamente un poquito, y todo el año podemos disfrutar de nuestras playas y sobre todo de una naturaleza magnífica, que es lo que estábamos hablando ahora, esos espacios naturales, ese turismo ornitológico, toda la gran potencia que tiene el sur de nuestro país para ser visitado todo el año, disfrutado todo el año, no solo la costa, sino lugares como este en el que conjugamos la costa y un interior o un transpaís que tiene una riqueza magnífica como es Sierra Escarona. ¿Algante? Sí, pues ante todo agradecer la visita de la directora general, que es una visita que ya habíamos prometido, que iba a venir por aquí, y yo creo que son en esta visita donde realmente se conoce nuestra comunidad valenciana y cómo se conoce nuestro pueblo. Yo eso lo estoy pronunciando a todos los niveles de la consellería. El sur muchas veces no se conoce, no se conoce por las oportunidades, por las ocasiones, y yo creo que es una bonífica ocasión para reconocer que nuestro municipio está creciendo, está desarrollándose, que ya con 31 años de segregación, de historia, pues estamos haciendo cosas. Y eso es lo que queremos que explicársela a la directora, que las vea, que nos oriente, que nos aconseje, siempre enfocada con la doble perspectiva que tiene nuestro municipio, mar y montaña. Y un municipio, como bien acaba de decir la directora, para todo el año. No trabajamos para tres meses, sino para todo el año. Nuestro municipio tiene recursos ambientales, tiene recursos agrícolas, tiene recursos turísticos, en el mar, en la montaña, en el canal del trasvase bajo Segura, en toda la agricultura, en la grada, bueno, pues para ser un municipio importante. Y eso es lo que queremos que nuestro municipio se comparta, lo conozcan, que vengan a verlo todo el año, y seguir creciendo ordenadamente, seguir progresando. Y eso es lo que tratamos de explicarle a la consellera, y queremos enseñárselo, pues aquí en nuestro pueblo. Ese es el motivo de la visión. Gracias. 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 Gracias.